El cambio fundamental que se desea conseguir con este proyecto es que 1.378 adolescentes retrasen un primer o un segundo embarazo. De esas 1.378, que 1.228 lo hagan en al menos tres años con el uso de implantes y con la anticoncepción oral, y que 150 retrasen un primer y segundo embarazo al menos en diez años con el uso de tres jóvenes. De modo que el objetivo general de este proyecto es brindar acceso a las y los adolescentes a la educación integral en salud sexual y salud reproductiva bajo la modalidad de educación no formal, transmitiéndoles información, conocimiento y acceso a métodos anticonceptivos que incidan en la prevención del segundo embarazo. Y los objetivos específicos son tres, que son incrementar estas acciones de información para que ellos puedan vivir con autonomía, una vida libre de violencia, facilitar el acceso de las y los adolescentes a la prestación de todos los servicios de salud, con énfasis en la prevención del primer y segundo embarazo por medio de los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración, y consolidar y expandir nuestros clubes juveniles.